La perspectiva es un evento que... esta es la segunda edición que estamos haciendo. Ya ayer se realizó la segunda edición también en Resistencia, Chaco, y la semana que viene la hacemos en Paraná entre Ríos. Y es un evento que busca brindar un servicio a lo que nosotros llamamos nuestra familia, que somos nosotros y nuestros clientes, y brindar información del contexto macroeconómico, social y político que está muy inmerso en Argentina, y que como sabemos es constantemente cambiante y desafiante. Así que la idea es esa, principalmente un servicio a nuestros clientes y a lo que hacen de la compañía, de lo que somos. Y como empresa, ¿cómo están viendo el cambio de gobierno? ¿Qué perspectiva, tomando el nombre para el futuro, tienen en cuanto a la actividad que fue bastante golpeada en el último tiempo? Sí, ¿qué perspectiva está buena? Bueno, sí, la verdad que nosotros estamos trabajando bien, no nos podemos quejar, por supuesto que hay que estar constantemente hoy, mucho más en el día a día que en otras épocas, ¿no? O en otros momentos. Pero tenemos confianza plena de que, bueno, trabajando vamos a obtener buenos resultados, ¿no? Consideramos que nosotros nunca hemos dejado trabajar, nunca cerramos nuestras puertas, como quizás han hecho otros. Nosotros siempre estuvimos presentes y es lo que queremos hacer. Así que bueno, estamos la verdad que en una situación, como te dijo Claudio, cambiante. Lo tenemos con certeza, pero creemos que trabajando vamos a lograr el éxito. ¿Y ven que se puede mejorar un poco a partir del año que viene o cómo están viendo eso? Sí, la verdad que ya hemos pasado por situaciones similares a esta, no es la primera vez. Nosotros tenemos 60 años en el mercado, o sea que imaginate que no es la primera vez que pasamos por una situación de estas y entre altos y bajos siempre hemos salido bien. O sea, la verdad que mientras la gente tenga confianza en invertir en Argentina y en invertir en obras, que creo que es una de las formas más seguras, ¿no? Creo que va a ser positivo, ¿sí? Entendemos que por ahí va a haber unos altisbajos, pero creemos que a mediano plazo creo que vamos a estar trabajando ya en un mercado un poco más estable. Bueno, y la perspectiva en cuanto a lo laboral para el misionero, porque ustedes tienen sucursales en toda la provincia. Sí, nosotros tenemos sucursales en Iguazú, dos sucursales en El Dorado, tenemos dos sucursales en Oberá, una está dividida en dos con un metalúrgico y un salón de determinaciones que llamamos diseño de materiales y tres sucursales acá en Posadas. La verdad que tenemos el abanico en toda la región muy abierto y aparte que tenemos buenas entregas en toda la provincia, en las localidades que estén, no habría problema. Y nuestra perspectiva, como bien le dice el evento y le repetiste vos, es seguir creciendo. Nosotros en ningún momento pensamos ni en achicarnos, ni en lo que queremos es seguir creciendo, seguir invirtiendo, seguir generando trabajo, seguir abriendo sucursales. Por supuesto que todo esto amerita trabajo, estudio y demás, investigación y demás, pero la verdad que nuestra mirada del futuro es esa. Nosotros queremos seguir creciendo y seguir abriendo más sucursales. Esa es la verdad.